Desde que tú llegaste, mi casa tiene otra luz Mi casa tiene otra luz Desde que tú entraste en ella, mi casa tiene otra luz Aquí vivo los momentos, cantando a mi andaluz Cantando a mi andaluz, cambié la pena, sonrisa Mis lágrimas por amor, me brillan hasta los ojos besándonos los dos Que sabe nadie lo que tú y yo nos amamos Lo que tú y yo nos queremos Sigue mirándote a los ojos Tú y yo, tú y yo nos comprendemos ¿Por qué tardaste en venir si yo era para ti? Si yo era para ti Canta, baila, por Sevilla no canta, baila Canta, baila, canta, baila, canta, baila, canta, baila, canta Decir con palabras o entender al corazón Yo no me atrevo ni a contarlo, yo continúo soñando Prefiero yo decir, cantando lo que mi alma sabe Ahora me das ese anillo lleno de felicidad Y yo que no creía que me pudiera suceder Y yo que no pensaba, amor, ahora me veo aquí Y ya casaba, bebé Si quieres aportar, amor, que me caso contigo Que yo me caso contigo y me viste de color blanco Cumpliendo lo que vivo, que yo sería tu mujer Y la madre de tus hijos Ya se va a hacer tanto el día Y junto en el altar Si quiero yo te diría Pa' los rechos de la vida Puede ser que al verte tan feliz te asuste Por cómo está este mundo Pero yo a ti te juro De lo nuestro es amor puro Muchísimas gracias Ole, 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 ole Muchas gracias ¿Cómo vamos? Madrina, ¿qué pasa? Ay, aquí estamos, qué ganas tengo yo de feria, de todo, de sevillana Estaba bailando aquí Gloria, buenas tardes Buenas tardes, Ramón, María, hola a todo el mundo Ay, qué maravilla, de verdad, si es que esto pone los pelos de punta Bueno, pues nuestra madrina, ni más ni menos que María Toledo Arranca nuestro programa de esta tarde de viernes Con unas sevillanas muy especiales Porque esta versión nunca la ha cantado en la televisión, María Nunca Lo hizo en su boca Sí, nunca lo he cantado en la primera vez ¿Y por qué no lo has cantado nunca? Pues porque como todavía no lo hemos elegido de single Y estábamos ahora con el single mamá Pero me dijeron Aquí en compañía quieren un poquito de alegría Si nos haces un poquito de sevillanas, pues y aquí estoy Ha estado fenomenal Sevillana de la luz, que es una maravilla En esa voz tan personal Que tiene María Toledo María Toledo, que por cierto se incorporó la pasada semana A la nueva edición de Atubera Mañana sábado, por la noche a partir de las 10 Tendrán un nuevo programa de Atubera en directo En Castilla-La Mancha Media Y ahí está la María Hoy es día de ensayo Luego se escapará por ahí para ver cómo van las cosas Porque mañana, otra vez, nuevas promesas en el escenario de Atubera Totalmente, Ramón Además, mañana se enfrentan de manera individual Todo ese tiempo han estado compitiendo por grupos Y mañana se la juegan Porque mañana es cuando de verdad van a ver la soledad del escenario Porque van a estar solos No es como hacer corales El compartir con otros compañeros Ahora van uno contra otro Pero con cariño, como yo siempre digo Porque al final, si gana uno Puede que el que no gane al final triunfe más O sea que esto es relativo Pues mañana empieza lo bueno Y Gloria tiene algún dato de algo, ¿verdad? Hombre, y tanto que va a ser bueno Bueno, porque protagonista La temida silla roja Donde ya está sentada la favorita Jennifer María, vaya tela, ¿eh? Sí, además es que fue imprevisible Porque todos los que seguís el programa Pues Jennifer ha tenido unas actuaciones súper brillantes Maravilloso siempre Y entonces cuando yo vi que se enfrentaba a José Todo el mundo decía ¿Qué va a pasar? Y cuando acabó el programa Y vi a Jennifer sentada en la silla roja Dije No puede ser Esto no puede estar pasando Pero bueno, así es la vida Un día se da, el otro día se pierde Pero lo más complicado viene ahora Que mañana Es que tenéis que poner la tele en Atubera Porque es que no lo podéis perder Porque mañana se va a saber realmente Quién se va El que acabe la silla roja Se va del programa Bueno, que llegó María Ha llegado como de calmante Como el otro día El marimeño y el maestro Rabay Que se liaron Y los dos Los dos con carácter que tienen, claro Sí, sí, se lió una buena Lo tuviste ahí de bálsamo Se lió una buena Porque estaban ahí hablando Además, yo decía A ver, tú tranquila Tú tranquila No pasa nada Tú estás aquí Qué día más bueno he venido Sí, sí Pero al final yo les decía Cuando no me escuchaban ya los micros Les decía Pero si es que estáis hablando de lo mismo Yo creo que lo que estaban debatiendo Era que Pepe decía Que se aprende a cantar Pero que lo que no se aprende Es el alma El soniquete La esencia que tú lleves Y el maestro Yo creo que decía Que todo se aprende Creo que ese era realmente el debate No lo sé, Ramón Pero yo no quiero debate Yo quiero disfrutar Al final lo bueno Que también los espectadores Ven que hay mucho interés En los jueces Bueno, La Corazonada Sigue latiendo Aquí encontrarán también Esa canción Esas sevillanas de la luz Que ha cantado por primera vez En televisión María Toledo Esperando que todo se mejore Que se puedan volver A dar los conciertos Poner fechas Y hablar hoy de estas cosas Resulta un poquito Un poquito difícil Pero el disco está ahí Podemos escuchar a María Toledo Cuando queramos Con este disco Y de vez en cuando Tenemos la suerte De poder tenerla aquí Y poder compartir con ustedes En compañía La voz maravillosa De nuestra madrina La verdad que bien indica Ramón Que está complicado El tema de hacer conciertos Cuando anuncias un concierto Que voy ahora el 4 de febrero Por ejemplo a Valencia A todo el mundo Pero se va a dar Se va a dar de verdad Digo que sí Comprar las entradas Que de verdad Que sigue la música en directo Necesitamos los conciertos El no ya lo tenemos Vamos a tirar parante Con lo que se pueda Y Ramón Y necesitamos programas de música Porque es que En Atubera Todos los Hados Por ejemplo Aquí abrís Todos los programas Cantamos en directo Entonces es una apuesta De la tele El hacer este gran esfuerzo Porque yo he cantado en directo Me equivoque No me equivoque Da igual Si lo importante es Que sale lo que te ha salido hoy Eso es Pero estar Hay que estar Jugártela Yo me la juego de más a veces Pero bueno Hoy se la ha jugado de más No crean ustedes Sí estaba diciendo En la prueba Porque tiene los tonos No veas como la semillana de alta Es como que Dos días seguidos Y en directo es otra cosa La música Porque tú esperas Al guitarrista tal Pero cuando la música Es de playback Y cantas en directo Aunque la gente no lo sabe Es mucho más difícil Porque como se te vaya Una parte Y ahí búscate Rebúscate como puedas No pero Bueno Esa es la idea Y esos son los artistas Y María lo es Es nuestra madrina Y por eso ya siempre está Aquí cerquita de nosotros Mañana seguirá cerca de ustedes En Atubera A partir de las 10 de la noche Aquí en Castilla-La Mancha Media Como bien te decía María Una televisión pública Que apuesta por la cultura Que apuesta por la música Y en estos tiempos difíciles Siempre tienen huecos En nuestra programación Para demostrar su arte Y para entretenerles Y cantar frente a ustedes Te vemos mañana Mañana nos vemos A las 10 de la noche Que voy a estar dándolo todo Y los cantantes se la juegan Porque van a estar individuales No lo olvidéis Y tenéis que mandar los votos A ver quién os gusta Quién no Pero no deje de poner Castilla-La Mancha Media Que de verdad La música en directo Está aquí en esta televisión Te vemos mañana, madrina Bueno, os quiero mucho Gracias, familia Vamos Si, mirándote a los ojos Tú y yo, tú y yo Nos comprendemos ¡Gracias! ¡Gracias!